bienvenidos a papelones boricuas gracias como les digo casi estamos llegando a 50 mil suscriptores gracias por el apoyo porque sin ustedes uno no es nada verdad bueno vamos a seguir hablando sobre esto de rubén sánchez que ocurrió en el debate ayer hizo un vídeo que el futuro de rubén puede ser decidido en el día de mañana lunes por una reunión puede ver el vídeo también para que siga esta serie de todos este la que lo tengo documentado todo lo que ha ido pasando mucho se ha dicho de que el presidente del partido popular democrático jesús manuel ortiz no había hablado sobre lo sucedido en ese debate que usted sabe que el de que él era uno de los debatientes estaba zaragoza el senador y estaba él le lluvia le lluvieron críticas pero yo no sé si era mejor que se hubiese quedado callado verdad porque mire lo que dijo y vamos a analizar el vídeo aquí con ustedes así que vamos a ver lo que es lo que él le dijo a preguntas de la prensa vamos por aquí vamos allá en el debate del en guapa tv hubo un incidente fuera de cámara y un desvío de las reglas establecidas usted estuvo participando en ese debate pero hasta el día de hoy usted no se ha expresado típicamente sobre eso porque no se ha expresado bueno no había ningún silencio la realidad que nosotros hicimos las expresiones que entendimos había que hacer en la gerencia del canal verdad creo que vemos las expresiones de del canal como un acto de buena fe un incidente que preferimos que no se ha sucedido porque lo importante era que se discutiera un debate que se vio entre el compañero zaragoza este servidor muy distinto a los debates que se dan en el pnp así que en la en este tipo de dinámica pública siempre surgen controversias y confrontaciones yo creo que todos tenemos una responsabilidad de manejarlo de la mejor manera y si y si hay una situación entre el equipo de campaña en este caso un periodista pues yo creo que deben discutir a todo el mundo con ánimo reparador y con apertura entre las partes ok eso fue lo que dice verdad en parte porque el vídeo dura cinco minutos y le deje le deje color el 55 bien esa fue la primera pregunta que le hicieron a jesús manuel pero lo deja ver como no como que eso son cosas que pasan yo espero que lo hagan en entre ellos y surgió entre un periodista o un equipo de campaña y sigo insistiendo el periodista o bueno presentador de noticias tiene nombre y apellido se llama rubén sánchez que es la cosa que nadie le dice lo llama por su nombre él tiene nombre para eso su papá y su mamá le pusieron nombre porque dice periodista periodista o sea no no un periodista el periodista no 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 él tiene su nombre de rubén sánchez ahí usted ve que fue como que medio evasivo ahí al lado tiene al alcalde que lo que lo que lo retó para la presidencia que al final pues se va a tirar por él por el senado pero si él es líder si él es líder uno lo que espera del líder es que mire aunque estén en campañas distintas aunque sea su adversario político que mire que como líder del grupo siendo el presidente de su partido se una en esta ocasión a zaragoza y pues vayan y pongan los puntos sobre las ies a la gerencia de guapa televisión y que le diga al pueblo que veré que rechaza contundentemente esto pero no sigamos con la otra pregunta ¿Alguna manera machista y misógina de manejarse del compañero Rubén Sánchez como ha demostrado tanto la campaña de Zaragoza como incluso los primeros periodistas? Mira yo no voy a entrar en verdad en clasificar el intercambio que se dio allí yo estaba era uno de los debatientes sé que surgió en el mercado porque obviamente se escuchó allí que hubo de alguna manera detrás de las cámaras algunas situaciones lamentable porque volvemos lo que deberíamos estar discutiendo es lo que sucedió en el debate pero puede ser debe ser un ejemplo para todos nosotros que de alguna manera nos manejamos públicamente en que estas situaciones pues se tienen que manejar de la mejor manera posible y si hay una situación entre el equipo y el periodista por supuesto yo creo que se debe trabajar con el medio nosotros nos comunicamos con el canal como dije al principio veo sus expresiones las del canal de televisión como un acto de buena fe y es importante entonces que nos movamos a continuar la discusión pública nosotros seguiremos llevando nuestro mensaje de campaña por todo Puerto Rico Ok ahí él dice que no va a entrar en eso o sea que él va a dejar como Zaragoza es mi rival político y si me uno con él a lo mejor eso lo hace ver mejor a Zaragoza y pues me daré esta voto a mí y yo pues allá allá cada cual le preguntaron si y le dijo el nombre a este otro periodista que verdaderamente no sé quién es pero hizo una tremenda pregunta la cual él le dice esas expresiones del periodista Rubén Sánchez fueron machistas misógenas y él dice pues yo no voy a entrar ahí oiga eso es eso no es ser un líder eso es ser un cobarde Jesús Manuel quiere ser gobernador de Puerto Rico y entonces si le ponen una decisión difícil que va a hacer a echar para atrás oiga sigamos con la otra pregunta perdón señor Rubén Sánchez debe ofrecer una disculpa por el medio o sea ellos tienen que atender yo creo que deberían yo creo que deben manejarse entre tanto la campaña como el medio en la situación que ocurrió porque no de ninguna manera porque bueno yo estuve allí lo que se pudo ver yo estoy debatiendo lo que surgió detrás de las cámaras yo no lo veo hasta que después surgieron incidentes en el debate en vivo así que era imposible que los dos debatientes estuviésemos viendo lo que pasaba detrás de las cámaras yo he escuchado versiones de parte y parte creo y repito que este tipo de dinámica todos todos cuando digo todos nos incluyo a todos en la ecuación los que tenemos algún tipo de participación pública siempre son figuras que la gente observa y por supuesto tenemos que comportarnos a la altura y debe ser enseñanza para todos mi llamado es a que ese tema se discuta entre el equipo de la campaña que tuvo la que tiene la situación con el periodista y el medio para que se solucione y continuemos con el debate público que el país espera que es un debate de ideas y de propuestas y una vez más refirmar ok ahí lo voy a detener porque la verdad que este hombre lo que está hablando es va Sofía tratando de tirarle la toalla a Rubén Sánchez mire él dice no yo estuve allí pero yo no no vi nada este es como Shakira como Shakira ciego sordo mudo es Jesús Manuel al parecer no él mire allí eso se formó un un berenjenal como se dice mire y le preguntaron debe pedir una disculpa y él le dijo no de ninguna verdad como que de ninguna manera yo estuve yo yo no estuve yo estuve allí pero afuera detrás de las cámaras fue que sucedió eso yo no sé lo que pasó pues dijeron que se yo yo escuché a las ambas partes señor yo no quiero pensar yo no quiero pensar acuérdese que en el verano del 2019 sacaron muchas fotos de Rubén Sánchez con integrantes del chat de aquel chat que pues resultó en la salida de Ricardo Dorosello ¿qué pasa? vamos a pasar por acá que salió Ricardo Dorosello y pues decían que Rubén Sánchez pues tiraba para verdad para su lado que le pagaban a periodistas le pagaban a gente de la radio a gente de los medios salieron muchos nombres en aquella ocasión y Rubén Sánchez fue uno y salieron retratos de Rubén Sánchez con muchos políticos yo no quiero pensar que Rubén Sánchez le estaba tirando la toalla a Jesús Manuel y Jesús Manuel como sabe estoy yo suponiendo que le estaba pagando a Rubén Sánchez para que hable en las ondas radiales bien de él Jesús Manuel se va por la tangente cobardemente porque lo que hizo fue no es de un líder lo que hizo fue ser un cobarde esa es la palabra que le cabe a Jesús Manuel Ortiz ser un cobarde y quiere gobernar a Puerto Rico ahí usted ve estos son banderas rojas que gente que quiere gobernar a Puerto Rico como este hombre uno dice pero ven acá porque entonces yo voy a votar por este yo les digo una cosa vamos a ver qué pasa mañana pero la acción de haberse callado de Jesús Manuel ya sabemos por el motivo que es está en Camau con Rubén Sánchez así que esto ha sido todo por este video nos vemos en el próximo sí